Saludos mis cruzos, antes de empezar vamos a irnos a la posada Y esta vez no voy a ser tan subnormal como para no empezar por ahí Veamos si es cierta cosita de la sala Star Wars Como no lo sea, pues soy el doble de subnormal Porque el anterior día, que era el primero, no empecé por ahí ¿Ves? Para mi de operaciones especiales punch Joder, ya tengo el tía Whisper y ahora en esto ¿Ves por qué no lo desafío de avivar una fogata? ¡Ajá! ¡Ah, vale! Pensé que me estaba ahogando hacer el desafío de la fase 1 Pero es que los desafíos de la fase 1 siempre son Buscar lo que hay en el calcetín Es facilísimo avivar una fogata A ver Ya no me gusta, ahora quiero este El alcohol millenario No voy a comprarme esta música Además, quiero llegar solamente a los 3000 pavos Vamos a jugar a Sarao en la superficie Antes era otra vez Arsenal y ahora es Sarao en la superficie en los colones Ya no está esto en solitario Y sigue ahí lo de Arsenal Vale, ahora sí salgo en la superficie Eso evidentemente Bueno, era el alcohol millenario Creo que me gusta un poco Esa MCL Porque ahí hay que ser consciente de las construcciones Y de la munición O sea, hay poco... Poco material O sea No puedes llevarte 929 de nada Solo 70 de madera 50 de latrillo 30 de metal O eso es así Y poca munición Aunque sigue siendo mucha para mí O sea Pero a ver, ¿por qué pone... Que es en escuadrones? O sea... No me jodas, somos 2 Y se supone que el MTL está en escuadrones ¿Qué está pasando? Esto no hay quien lo entienda El montón de chatarra más rápido de la galaxia El montón de chatarra más rápido de la galaxia Pues entonces lo de Star Wars Estará hasta el 2 de enero No digo los desafíos Sino... La oportunidad que tienes Para poder abrir el alcohol minerario A ver si he ensalado de la superficie O no sé si hay dentro habrá bots Lo duro Porque en los MTL nunca hay bots Solo en los modos en solitario, duos y escuadrones A ver... A ver... A ver... A ver... Que nadie pesque... En donde pienso pescar Últimos aquí nuestra caña de pescar Hay dos puntos de pesca ¿Verdad? Sí, hay dos puntos de pesca juntos Y en ninguna ocasión he pescado un arma ¿Cómo puede ser que ahora mismo queden 50? Quedemos 50 Y no está el lugar donde se cogeran las armas, ¿eh? Debería irme a poner una escopeta Debería irme a poner una escopeta Es que quiero pescar... Es que quiero pescar... A ver... Uff... No tengo... Materia... Mirad esto... Llevamos ya una semana Y no voy ni por la mitad En Arsenal, pues... Podría facilitarse la cosa He jugado bastantes veces a... Y conseguir rápidamente Las menciones especialistas En no sé qué... Ya sabéis... Los desafíos normales te van... Van para... O sea, puedes hacerlo todo en un solo día Los desafíos normales, pero los privilegiados... Pues cuatro semanas Y seguimos con los pescados No jodas que... En este material, pues... Se amaña... Se amaña la cosa Para que solo pesques... Peces... Ah... Ciento ochenta... Para mí es... Para mí sigue siendo bastante, eh... Pescado... Sorbete... Por fin he pescado un arma... Espero que no vaya a estar acostumbrado a... A estar todo el rato pescando... Intentando con... Cambiándome... Todo el rato de armas... Ya sabéis... Es que para hacerlo... Todo... Para... Ver... Si podéis llegar o no... A lo más profundo... Espera amigo... He pescado un arma legendaria, en serio... Un arma épica... Pesca... Y solamente ahí está... El pescado... Lo más frecuente... A lo largo del pescar... O sea, lo que se pesca con mayor frecuencia es el pescado. No, gracias. Uff. Lo siento, pero por ahora no quiero nada. Pues al final es 30 de madera. 20 de ladrillo y 20 de... 20. 20 en metal. Esto sí que quiero. Una gata oxidada. Es que si no pescas en un punto de pesca no podrías conseguir... Nada. Nada más que una gata oxidada o un pequeñín. ¿Dónde está el pendejo? Yo vi algo extraño moverse. Eso sí es verdad. Lo siento, amigo, pero estoy más tenta en pescar. O sea, eres el único amigo que tengo. Y yo pensando que esto está en dúos. Perdón. Ya que por fin me he ido de las tores. ¿Qué pasa esto? Uy. ¿Te estás peleando con alguien? Pues quiero hacerlo yo también. Ahí está. Carretes comprometidos. Vuelvo a hacer... Lo que normalmente es. Así que para el evento de Starbush... Puedes estar esto. Tengo el franco legendario, eh. Eso me venía con el regalito. Donde pone regalos. ¡No! Casi me mandan a verga. Lo siento, perro. Te he robado aquí. Lo siento, perro. Vamos, ratita campera, eh. Es una rata. No tengo material. Voy a coger más material. Más oscuros. Por eso odio las correderas. Cuidado que puede venir alguien al portico no blanco. Y se jode la cosa. Quiero eso porque lo necesito. Y como veo que no me va a dar tiempo a pescar. Bueno, sí que hay para pescar. Pero no creo que a mí me haría nada de dejar hacerlo. Tienes que mirar. El Señor. El Señor. Quiero eso porque esta lo que va a hacer. Tienes que mirar. Tienes que mirar algo. Lo siento. Tienes que mirar algo. Tienes que mirar algo. Tienes que mirar algo. Lo siento. No. Ahora me estoy encerrando a mí mismo Estupendo, macho Bueno, por lo menos no soy el único que ya está muerto Bravísimo Y para colmo no hay fumiguetas de reinicio Celta A ver si habrá sido un errorcillo Verga Wow, qué mejor momento Para subir el nivel, eh Menudo colmo He visto Dónde está la otra moneda Con puntos de experiencia Y es una pena Corredísima que no he podido Cuscar Vamos Corredísima que no he podido No he podido Vale, ahora sí, escordones Me parece que la última vez estuvimos locos Bien, no puedo hacer ningún baile Me pica el coño Ahí está, me pica el coño Ahora quiero que la gente esté de acuerdo En vez de Hacer el zoom normal Como si tuvieran Alzheimer A ver Así que era el que dijo estar de acuerdo conmigo Así que era el que dijo estar de acuerdo conmigo Y nada, el otro en el infinito Casi me quedo ciego por esto ¿Ves? Ya tenemos a uno En el infinito En el infinito No voy a cargar contigo Porque si no luego me vas a denunciar No voy a cargar contigo Tengo munición Lo gasté en un zoom normal Pero si no tengo munición Por culpa de De alguien De alguien Bravo, ahora ya sabemos De quién es la culpa De este tío Pues que al principio Dijo estar de acuerdo conmigo Pero luego se metió Se metió todo esto por culo Y para colmo El que se expone Que iba a ir con nosotros A este lugar Se fue a la mierda Digamos ¿Ves? ¿Ves? Y el de Rosita Está en la nada Vamos a ver ¿Dónde está? Muerto La persona Me la meto todo por el culo Y bueno Y ya veremos ¿Quién gana? Ya veremos ¿Quién gana? Yo Porque sé Lo que hay que hacer O los demás Por ser Tontos Ser Bueno Parece que Son especiales Un montón De chatarra Más Capida Grazie Amén Amén Gracias. Bien. Joder, somos tres. O dos, ¿eh? Podríamos irnos... Ahí. No, no podríamos, deberíamos. Para poder sobrevivir. Tenía que avivar una fogata. Vale, ya está el otro. Vale, al final hemos decidido ir a finca frenesí. Y había pensado en votar por pantano pegajoso. No. Ni campo que origine, ni albercas adormecidas. Porque absolutamente estará ahí todo Cristo. Creo que está balanceando ahí, el señorito. Que smiling. Y asíASUR D temperatали notificado. ¡Gracias! ¡No tengo que! Uff, los dos seguiríamos Bueno, los dos equipos Seguiríamos ahí En nuestros sitios Veamos como se las apañará De azul Me reiré en su cara cuando se muera Y me mearé Encima de su tumba Bueno, eso último sobra Por lo tanto, lo que no sobra Sería realmente Mira, me reí en tu cara Pedazo de mierda Tenías que habernos acompañado X, B, X, B X, B, X, B Y si, le estoy haciendo Bullying a esa persona, ¿algún problema? Es que no debería ser un manco En Fortnite La mayoría de las que jugamos a esto Estamos petelando Y la verdad, se van a reír de mí esta vez Descansa en paz Descansa en paz Claro, ¿verdad? Sí, le tengo que probar Descansa en paz Sí, la verdad, se van a reír de mí esta vez Gracias. Eso será el bazooka. ¿Sí? Vamos a la ciudad de comercio, bien. Está haciendo cosas brutas a la palanca. Le estás dando la gasolina. Ahora me llevo esta caña de pescar. Mira, hay otra porción de escudo. Intenta presumir de editar, ¿verdad? Presumir de saber editar. A ver si por lo menos podré pescar. No, no voy a poder pescar siendo... Vale. Oh, mira, se me pasa nadando. Wow, eres un genio, amigo. Eres un clínibus. Intenta trolearme y al final te atletasca. ¿Has puesto trolearme mientras pesco? Y no vale lo de convertirme en el muñeco de nieve. Porque eso ya... Aparte de que sobra, pues... Es predecible. A ver si podré avivarlo. Oh, mira, una fogata. Vale, no eran alfinaciones mías. Es una fogata. Bien, he avivado una fogata. A ver. носía en tendenciaba y eb月 recurring rails, Gracias. Uy, regalos. Bien, no es como todo normal. Y vamos a acabar arrepintiéndoos todos por... Por estar separados, ¿verdad? La caña de pescar. Bueno, lo voy a hacer da igual. Uy, ya cañas de pescar hay demasiadas en todo el mundo. Oh, bien. Puntos de experiencia aquí. Qué bien, no me dan nada, timadores de mierda. Entonces esa es la moneda esta de Lungwick. Bueno, tampoco. Sería otro timo entonces. Y es como más. La pesca que no es mejor. No, ya no. No, ya no. Nada. Vale, no sé si coger Bueno, cañas de pescar Hay bastantes A ver, lo mío es otra cosa Porque yo soy más listo que vosotros Y ahora es Amigo Que tiene así La flecha rosa Te van a masacrar Wow, yo también sé hacer eso Pues sí, salgo en la superficie Este es cual ¿Verdad? 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 Tempranas previas El capítulo bueno Entonces, como que yo Estaría mal Hacer esto así Ya no sé Hace cuan Ya no sé, la última vez Que conseguí una recompensa Del pasabatalla Publicamente la skin de fusión Es verdad que después de eso Hay desafíos, pero Pero Y debería haberme metido en una pelea Lo siento amigo O amiga Dependiendo de quién eres En la vida real No Hay más minis No es para ti Es para el otro No, dale los minis Bien Eres buena persona Quedan cinco Bien Mierda Ahora ya saben que Estamos aquí Bien, le he dejado A 110 de daño Vale, me da igual Solo que Serían 50 No 100 Así que jodete Pescado, vale ¿Qué querías? A lo mejor puede que me va a arrepentir A lo mejor me arrepiento, no sé Ya estoy jodido A ver ¿Ya han dejado de esconder el silencio? Si han matado a la persona que estaba ahí Tres contra uno Tres contra uno Dos contra uno Hemos conseguido un tema registral No sé si soy yo Que lo dudo un poco O es Otra persona Yo creo que ha sido loco Oye, que te iba a soldar Me jodete Wow, solo hice uno aquí Y no me acuerdo cuándo ha sido Y no me acuerdo cuándo ha sido Que entonces Y no me acuerdo cuándo ha sido Y ya está, parece que Llego hasta ahí Y ya está amigos Eso es todo, adiós